Lo justo sería que se le cuente Sí, verá, porque no tuvo la culpa Phil de Espinal sin problemas pisa la almohadilla y se produce el primer out del inning Estrellas el miércoles contra las Islas, dos carreras por una Fly fácil al bravo central, viene hacia adelante Melky Mesa y la captura para la muy buena temporada El batazo de Fly profundo para Ray Phil está buscando Julio Rodríguez y la captura Esa temporada es el abridor de las estrellas Bueno, ya está el toque y se va a quedar con la pelota en la mano Lento el rolling por el short Phil de El Torpedero tiró a segunda y regresó a tiempo, inteligentemente Picheo en dos y dos Duro el batazo por tercera, la pelota siguió para el jardín izquierdo Ya está anotando Otto López Franco va rumbo a tercera, viene el disparo de Juno Leg Aquí va a haber hit del batazo, un trueno de espinal Así que hay hit, remolcadores Duro el batazo, el tercer inició a la pelota va de hit al left field Anota en carrera a Wander Franco, se detuvo en segunda espinal Es un hit Duro el batazo, Phil de A, muy bien Otto López El tiro a primera, out de primera, la recogió Partido entre las Islas Fly fácil, ya le está esperando César Pueyo Aquí es dominado El fly fácil, que ya le está esperando espinal en zona foul Cali Romero, disparó sencillo Línea para Rayfield, la bola pica Sencillo para Otto López, se fue López Va el disparo de Betancourt al corredor y llegó quieto Ahí va a ser robada para Otto López Afuera la cuarta mala y transferencia para César Pueyo Va rumbo al inicial Línea de hit para el left field Viene López rumbo a la goma, cortó Juno Leg Así que el disparo es a tercera Hay hit, remolcador para Wander Franco Una más para los leones Se le rompió la cadena, nadie la agarró Phil de A, Franco Y se produce el ángulo, la vía 63 Con milestros Fly al Prado Central, sin problemas para Melky Mesa Fly corto para Rayfield, bien hacia adelante Julio Rodríguez Y la captura A, Cher Línea de hit Sencillo para Barrera, Alfredo Izquierdo de su mejilla Fly, parece que tiene espacio espinal, vamos a ver No, oh sí Ahí mismo, al lado de las gradas Pudo hacer la jugada espinal El torpedero El batazo por tercera, Phil de A, Tunan Se fue por segundo, un out El tiro a primera, quieto en primera El rolling por segunda Phil de A, Otto López El tiro a primera y se produce el out por la vía 43 Línea fuerte para Rayfield, la pelota pica y puede ser un extra base Allá va la pared, allá ve espinal rumbo a segunda Viene el disparo y está llegando Y es dominado el fly al Prado Central, ya la está pidiendo Liberato Calibro en el juego para Leiva Duro el batazo de hit para Rayfield Y puede ser un extra base, ya cortando Rodríguez Va para segunda el corredor, va el disparo y el hombre es Out en segunda Línea fuerte de hit al Prado Central Sencillo para Julio Rodríguez Se fue el corredor, va el disparo Quieto en segunda Mientras tanto aquí se ponchó Joe Dunen Cordero Vamos a abrir el batazo El tiro largo de Franco y se produce el out por la vía 63 A la cuenta Duro Bueno, se metió en el guante de Jimmy Cordero Hay que decirlo así No, pero Más cortas, muy zigzagueantes Fly al Prado izquierdo Ya le está esperando César Pueyo Y la captura Fly al Prado derecho Sin problemas para Julio Rodríguez Fly fácil Ya le está esperando Valemais Y la captura para terminar la entrada Entre primera y segunda la pelota va de hit al Prado derecho Sencillo para Liberato Es un hit Sí, eso vi el desfile Línea de Jeta al Prado izquierdo Pasó el bate Betancourt Y es ponchado Toria Para los Leones Cuatro carreras por una Cuatro carreras por dos Consiguen su tercer triunfo de la temporada Y el segundo De manera consecutiva Y precisamente el segundo salvamento para Wilson Cuatro Gracias por ver el video.